Los musulmanes creen en la existencia del demonio, negar a este equivale a negar el Corán. El día de hoy conoceremos en este tercer tomo a un genio llamado Iblis, el cual se negó a obedecer los mandatos de Allah. Acompáñame a conocer más de este interesante personaje. El Corán nos habla de este genio llamado Iblis y nos da a conocer que este era el más piedoso y justo de entre los genios, razón por la cual se le había otorgado un nivel tan alto que estaba junto con los ángeles en los cielos debido a su piedad. Sin embargo, este no era uno de ellos. Se puede constatar en el Corán que los genios cuentan con libre albedrío a diferencia de los ángeles, razón por la cual es imposible que un ángel pueda desobedecer a Dios. Posteriormente el Corán nos narra que Allah decide crear de barro al primer ser humano llamándolo Adán. Una vez que Allah hizo el revestimiento de Adán, lo dejó ahí por algún tiempo, tiempo en el cual Iblis vagaba a su alrededor analizándolo. Y según este, viendo que la creación estaba vacía por dentro, pudo reconocer que la nueva criatura había sido creada con una disposición tal que es débil y no tendría control sobre sí misma. Una vez que Adán fue creado completamente, Allah ordenó a todos en los cielos, incluido a Iblis, que se postraran ante él, por respeto y no por adoración, en la forma en que los musulmanes se postran ante Allah. Iblis se negó a obedecer el mandato de Allah replicando que él era mejor que Adán, ya que él fue creado de fuego, mientras que Adán de barro. Debido a esta inmensa arrogancia y soberbia, Allah castigó a Iblis sacándolo del paraíso. Este sin arrepentimiento alguno decidió continuar en su desobediencia, incluso pidiendo permiso para tener oportunidad hasta el día del juicio para tratar de engañar a tantos humanos como les sea posible. Esto para probarle a Allah que los hombres son solo una creación tonta y débil. Así que Allah le hace saber que éste no tendría ninguna autoridad sobre las personas que se sometan y crean en él. Después de esto, Allah expulsó definitivamente a Iblis de los cielos. De este modo, la teología islámica considera a Shaitán y sus colaboradores como los susurradores que tratan de infundir la semilla del mal en los corazones de los hombres. Aunque parezca muy similar la relación con Satanás, las motivaciones de desobediencia a Dios son muy distintas, ya que Iblis nunca trató de tomar el trono de Dios y debido al monoteísmo islámico, tampoco es considerado como adversario de Dios, ya que en su enemistad solo es aplicada la creación de Dios, el hombre. Aunque parte del sufismo islámico, mantiene la creencia que Iblis se negó a inclinarse ante Adán porque estaba completamente dedicado solo a Dios, y rechazó inclinarse a todo aquel que no fuera éste. Por conclusión, fue considerado uno de los monoteístas más perfectos, realizando la labor de instrumento de la ira de Dios más que una criatura fallida, ya que prefirió el castigo impuesto por Dios antes de postrarse ante un simple mortal, convirtiéndose en un ejemplo de amor no correspondido. Aunque otros prefieren tener el concepto de Iblis desde la perspectiva de la ortodoxia islámica. ¿Qué te pareció este tercer tomo acerca de Iblis? Te invito a ver los dos primeros tomos. Además, sígueme en Facebook, ahí subo contenido diariamente, te dejo el enlace en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal, me ayudarías mucho. Y sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.